¡Hola! ¡Ay, papá! Harolín me acaba de invitar a este mundo y no me ha dicho nada, pero creo que va a ser bien peligroso. Me dijo, métete, métete. Pero ya te voy a decir algo, si nos morimos, perdemos el mundo. Mira, abre ese cofre. Hay un libro aquí. ¡Lo cojo! Mira lo que dice. Sandra y Harol, un apocalipsis zombie ha llegado a esta tierra. El objetivo es sobrevivir. Utilicen muy bien los recursos que encuentren. Yo estoy sintiendo zombie ahí afuera. Yo creo que tenemos que coger todo lo que veamos. Ya yo cogí cosas. Dale, coge lo que queda ahí. Mira esto, papá, y los palitos. ¿Y ahora lo cogen las torchas? ¿Hay en torchas? ¿Quedan dos ahí? ¿Y las plumitas para hacernos arco o no? No, eso es para hacer flecha. Yo no voy a hacer flecha. En cuanto abramos esa puerta, tú sabes que lo que va a haber de zombie ahí afuera va a ser mucho, ¿eh? Este farol es el más duro de la historia, ¿sí de ser? ¿Por qué estamos más raras? Yo nunca he visto una cama así. No, eso no es una cama. Eso son dos escaleras con alfombra arriba. Mira, mira, mira. Mira, yo creo que esta madera me la voy a llevar también, Ciresel. La casa hay que desbaratarla. Nos hacen falta los recursos. Madre, pero si rompemos la casa, los zombies se van a meter para acá adentro. Hay un conejito allá afuera, Jaro. Qué lindo está el conejito ese. Bueno, yo creo que eso es lo más lindo que tú vas a ver. Ya estoy sintiendo un zombie aquí abajo, Ciresel. Ay, 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 ay. Mira, 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 aquí abajo. Mira, ya le abrió todo eso ahí. Yo pensé que eso era cristal. Mira, ya tengo madera. Voy a hacer una mesa grande. Y me voy a hacer... Tú tienes espada, ¿no? No, yo lo que tengo es un pico. Bueno, coge una espada de madera. Vamos a abrir la primera puerta. Espérate, espérate. Ay, mi madre. Estoy muy nerviosa. Déjame hacerme un hacha. Tú sabes lo que podemos hacer. Poner un bloque aquí y que el zombie no pase y matarlo. ¿Por qué tú dices que va a haber solo un zombie? Porque un apocalipsis zombie es lleno y lleno de zombies. Ay, estoy muy nerviosa. No sé qué hacer. Mira, Ciresel, hay una cocina aquí. A ver. Ah, tú rompiste ahí. Eso tenía comunicación para allá. Ah, no. Esa puerta pensábamos quedaba para afuera, pero no. Hay un horno con carbón. ¡Guau! Y aquí hay otra puesta con otro cuarto. Muchacho, esto está buenísimo aquí. Ay, va a oscurecer. Un cofre. Cuidado, no te caigas. Mira, un espada de piedra. ¿La quieres? Ok, dale. No, dale. Cógela tú también. Más trigo, ¿eh? Carne de zombie, pólvora y palito. Harold, es de noche ya y aquí no hay cama para dormir. No, esto es otro... ¡Hay un zombie dentro de la casa, Harold! ¿Dónde? ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí escondido! ¡Ay! ¡Es que suba una escalera para allá abajo! Uy, aquí hay otra puerta. ¡Oh, Dios mío! No, mi hijo, esto es un laberinto aquí. ¡Sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué duro van! ¡Son bebés! ¡Son bebés! ¡Son bebés! ¡Son bebés, dan durísimos! Mira, vamos a matarlo para que buena idea, buena idea. ¡A la apocalipsis! Hace falta encontrar hierro, tú. Para hacernos las herramientas más buenas. Mira, no vienen, como saben. ¡Cuidado si lo saben! No, lo que hay abajo es yo. No me caí. No puedo quitarme de aquí. ¡A la baja! ¡O me van a matar! ¡Corre, ven! ¡Ayúdame! ¡Ya me morí! No me responí aquí mismo. ¡Ah, a lo mejor como yo no me morí! Porque nos tenemos que morir los dos. ¡Mira! Hay una cosa allá abajo que los exponea. ¿Cómo se llama eso? ¡Ah, vamos! Esqueletos y todo, ¿no? Es que no puedo salir de aquí. ¡Pero saca! ¡Ay, yo me pongo muy nerviosa! Yo me pongo muy, muy nerviosa. No, 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 lo que hay abajo es mucho. Hay que cerrar los aros. ¡Mira el esqueleto este! ¡Pero hija, ayúdame! ¡Muere! Ella se para ahí como si fuera yo no sé qué. ¡Mira hierro! ¡Dos de hierro! ¡Este cofre que está ahí! ¡Vamos a coger, mira, para hacernos pan! Mira, hazte una espada de hierro tú y dame la de piedra esa que tú tenías. Coge la espada de piedra. Hay que revisar bien esta casa. ¿Ese ruido qué es, Aaron? Una caja de música acá de aquí. ¡Uy! ¡Hay tres, tres, tres! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, si les hagan! No, hay que fajarse, ¿no? No, 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 espérate, espérate. ¡Ah, mira, por aquí! ¡Ay! ¡Están rompiendo en puertas! ¡A la bajo! Y ahora sí se pusieron contra el tráfico. ¡Ay, te di! Pero no te pongas delante de mí que yo les estoy dando por aquí. ¡Ya, mira, se murieron! Hay que poner antorcha. ¡A la bajo! ¿Vamos a poner antorcha aquí? Ya puse una ahí y no las mandaste. Hay un aldeano zombie aquí. Ok, pon antorcha. Esto no se puede romper, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí viene otro, 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 otro! ¡No, ella me está dando a mí! ¡No, yo no te estoy dando a ti! ¡Yo le estoy dando a ella! ¡Pero tú te metes en el medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver qué hay en este cofre! ¡Ay, una pibre cosa! ¡Hay cubo y todo! Mira, cada horno tiene carbón. Eso hay que cogerlo. Para cocinar después. Mira, un cofre aquí. ¡Ya nos podemos hacer los arcos! Sí, pero es para pescar. No nos hace falta. Ven, Ciresal, vamos a hacer los arcos. Arco, ven a mí. Me dio es arco para dos aros. El problema es que ahora hay que hacer flechas. A mí me quedan dos de hilo y tengo tres plumas. A ver por qué eran importantes las plumas. Vamos a hacer flechas. ¡Uf! Me dio para doce. ¿Quieres que te dé la mitad? ¡Coge! ¡Qué buena, Ciresal! ¿Viste la terraza esta, Ciresal? Sí, lindísima. ¡Ay, lo que hay! ¡Muchas pilas y el Harold! No, esos no son pilas. Esos son los esqueletos que tienen ropa y tiran flechas. Esqueletos con ropa, di tú. Mira, hay una casa aquí enfrente. Dale, dale, vamos. Vamos a revisar esa, corre. Aquí hay un zombi. ¡Ay, las puertas están abiertas! Este pueblo está deshabitado, para que tú sepas. Los zombi acabaron con los habitantes de aquí. ¿Dónde tú estabas? Arriba. ¡Ya estoy adentro! ¡Un diamante! ¡Carol! ¡No te inscribo! ¡Un diamante, curro! ¡Dios! Y hay berries. Bueno, coge lo que se sirve para comer. Oye, estoy viendo bichos. ¡Oh, oh, oh! Vienen, vienen, vienen. ¡Ay, no! Y ahora sí rompen las puertas. ¡Míralo! Cuidado, cuidado. Echate para atrás. Yo le quería arrancar la mano, pero no puedo. Ya la va a romper. ¡Dios! Mira, mira. Ojalá te dé el casco, Jaron. Mira. ¡Ay, ya no hay un casco! ¿Viene el casco? Dale, póngalo, 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 póngalo. ¿Tú eres tú ese? Ah, dale, dale. Oye, yo debería el diamante este guardarlo. No, ahí ya está en lo suyo. Yo he fajado aquí. ¡Ahí tiene el artiano! El artiano zombificado. ¡Muere! Si le sale a usar la espada, como te enseñé. No, déjame click, click, click. ¡Ay, sí, jaqueo me desespero! Mira, otro cofre aquí. ¿Quién es? ¡Pero, Jaron! Pero si le sale, ¿por qué tú me das? Mira, un tag, mijo. Y tengo hueso. Tengo que buscar un mucarín aquí ya. Lo que me hace falta es madera, que voy a coger esta misma. Yo voy a cogerlo todo, porque imagínate tú, a las cosas hay que cogerla. Mira cómo tengo ya el inventario. Estoy hecha una crack. ¿Vamos a hacer antorcha? Voy a hacer... ¡Ay, tengo 24, Ciresar! Te voy a la mitad. Ahí está. A ver, Ciresar, vamos para otra casa. Mira, vinimos de esa casa, de aquella que está allá. Entonces, vamos para esta. ¡Ay, papá! Mira los zombies cómo están aquí. Ok, ok. Vamos a ponerle una antorcha a esta. ¿Qué? Yo escogí el candela ahora, porque ella se diga. Muere. Hay que pelear aquí afuera, sí. Mira, aquí hay barriles. ¡Ay, cómo hay pociones! ¡Alabado! Mira, me dio bota, Ciresar. Oiganme, pero ni porque es de día, tan de madre. No, espérate, voy a poner una antorcha aquí, porque hay un espado aquí adentro. Mira, hay una poción de regeneración. ¿La quieres? Sí, la voy a coger. Veneno. No, pero esa no. Pero no te la tomo, pero eso la puedes tirar a alguien. Bueno, sí, también. ¡Alguna de un bicho! Ahí, salte y tira. Eso. ¡Mira! ¡Qué encantamiento más bueno! ¡Feder Falling! Un Iron Horse Armor. Eso es una armadura de caballo. Sí, ese encantamiento del libro es buenísimo, porque es por si te caes de un lugar alto, no te quite daño. Bueno, ya vamos para otra casa, dale. No, para aquí arriba, espérate. Aquí hay cofra aquí adentro. Mira. Oye, qué cosa más grande me dio. Mira, aquí hay montura, hay pan, hay más hueso, hay cola esto. Mira, diamante, Siresan. ¡No lo cobre! ¡Diamante! ¡No lo cobre! Dos diamantes, oro. Oye, yo lo cojo todo. Veo todo eso, hay que cogerlo todo, 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 todo. Ven acá y revisaste tus ojos, ¿no? Sí, ya cogí el carbón de ahí. Mira, hay un cofre aquí arriba. Hay un cofre aquí arriba. ¡Oh! Mira, plumas. Flink, esto todo es para hacerte flechas. Tú eres la casa de las flechas. Coge todo eso. Tú te vas a llamar la flechera. ¡Madre mía! Hay unas casas grandísimas para allá. ¡Dale, vamos, vamos! ¡Qué tan pesa! Lo que tienes es mucho. Mira, una carretilla. Manzana, lingotes de... Bueno, todo, todo hace falta. Hay que cogerlo todo, Jaron. Oye, yo ando con tres diamantes arriba. ¡Ay, Dios mío! Lo bueno es que hay que aprovechar el día porque de noche no tenemos cama. Sí, dale, vamos a esta casa, esta misma que está aquí, dale. Oye, con el hilo nos podemos hacer lana y con la lana nos podemos hacer la cama. ¡Ah! Cofre. ¡Ay, Jaron, botas! Bueno, dámelas a mí. ¡Oh, my! ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo aquí en mucho! ¡Dale, por fuera! Me van a matar y tengo los diamantes. ¡A ti, a ti es que tú me quedas ahí! Pero mira, vamos a cerrar las puertas porque ellos se demoran en entrar en lo que las rompen. Vamos a hacernos los escudos. Dale, dale. ¿Tú quieres que haga una espada de diamantes o lo seguimos guardando? Si tú quieres, háztela, háztela. Mira, coge el diamante que tengo yo para que ya cuando encuentres el próximo diamante te hagas la espadita de diamantes también. ¿Cuánto hilo tú tienes? Tengo 21 hilos. Ok, dámela acá. A ver, ¿cuánta lana podemos hacer? Siete. ¡Ya nos alcanza! Lo que nos hace falta es madera ahora. Déjame verme, chico. Este outfit está cómico. Mira qué cómica me veo. Dos camas, Silasán. Mira, coge tu cama y vamos a dormir. Tenemos cama. ¡YES! ¡Tenemos cama! ¡Harolin! ¡Harolin! ¡Wow! ¡No, no, no! ¿Pero esto qué es? ¡Oscuridad! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ahora sí es el apocalipsis zombie de verdad! ¡Alabado ya! ¡Si le sabes qué es esto! ¡Me mataron! ¡A mí también! ¡A mí también!